En Cámara de Diputados lo que buscaremos desde Junta de Coordinación Política es que todos los recursos que en un momento fueron anunciados por el gobierno federal que vendrían a ser parte adicional del uso presupuestal que se tenga para el 2013 sobre todo del programa de pavimentación anunciado por cerca de 5 mil millones vayan a los lugares que están hoy sufriendo los estragos de este fenómeno que tuvimos de los dos huracanes, tanto el que vino por el Pacífico como por el Golfo y en ello estará incluido Michoacán. Estoy más que convencido porque lo he platicado con el presidente Enrique Peña Nieto que Michoacán está dentro de las prioridades de atención para el Fondem y para el gobierno federal no obstante pues obviamente que hoy en día los lamentables acontecimientos en Guerrero sobre todo en algunas de las zonas en donde se han perdido muchas vidas amerita que el gobierno federal le ponga una especial atención pero ninguna entidad estará descuidada, lo haremos también nosotros con Veracruz sucederá con Tamaulipas, con Sinaloa, obviamente con Michoacán y con Guerrero y con Oaxaca la verdad es que el impacto de este fenómeno meteorológico es enorme y donde más daño causó sobre todo en pérdidas de vidas humanas es en Guerrero y por eso amerita la presencia del presidente Enrique Peña. Yo estoy más que convencido porque lo he platicado personalmente con el presidente Enrique Peña Nieto que Michoacán es uno de sus estados prioritarios en muchas materias no nada más por el fenómeno meteorológico que hoy ha dañado alguna parte de Michoacán y que ameritará que se usen recursos del Fondem y recursos extraordinarios para poder rehabilitar la zona el gobernador ya me ha hecho varios comentarios al respecto buscando apoyos adicionales de carácter presupuestal para Michoacán y para algunos lugares que han resultado afectados como también Michoacán es una zona de alta prioridad para el gobierno federal y para el Congreso en materia de crecimiento económico y de seguridad pública Michoacán forma parte muy señera y profunda de los sentimientos de los mexicanos de tal suerte que siempre estaremos atentos perdónenme pero fíjense nada más y esto es muy importante que no se politice porque donde hoy se requiere la presencia de la mayoría de los mexicanos es en donde se han perdido vidas y es en Guerrero si ustedes lo han visto la catástrofe en Guerrero amerita no nada más la solidaridad de todos sino también la comprensión de todos y estoy más que convencido que si así también sufrimos en Sonora, mi estado natal los fenómenos meteorológicos que han dejado estragos como en Sinaloa tanto Sonora como Sinaloa y estoy seguro que Michoacán y Veracruz somos solidarios con Guerrero en este momento en donde se han perdido tantas vidas solidaridad y comprensión es lo que merecemos claro que sí, muchos más recursos el presidente los ha venido planteando de manera cotidiana y se ha hablado de como 17 mil millones que hoy tiene el Fondem son insuficientes para atender el tamaño, la magnitud del desastre que trajo este fenómeno meteorológico algunos de los estados también se ven beneficiados con el agua por ejemplo la sequía que se estaba viviendo desde hace tiempo va a ser resuelta, el agua también trae generosidad pero en los lugares en donde hay desastre y donde se perdieron vidas humanas es importante que esté el presidente de la república y estemos todos con él sí, creo que todo México necesita recursos y Michoacán no es la excepción y estaremos en el presupuesto del 2014 trabajando desde el 2003 en el paquete económico para que se reflejen hechos en Michoacán que se refleje sobre todo con generosidad con cero mezquindad como las que pueden acontecer después de desastres sí, claro el congreso ya tiene el paquete económico que está estudiando en materia de ingresos en materia de reforma fiscal y en materia presupuestal recuerden que lo que recibimos nosotros el 8 de septiembre son los lineamientos generales de política económica como lo señala la constitución y la ley y a partir de ello se inicia un análisis profundo estamos hoy abocados a ver cuántos ingresos es lo que vamos a conseguir sobre todo si pasa la reforma fiscal tal cual le envió el presidente de la república pero ya en el congreso hay mesas de análisis de algunas de las propuestas que deberán de ser negociadas y con la negociación sufrirán modificaciones por ejemplo no hay una simpatía en el congreso por parte de todos los grupos parlamentarios entre ellos principalísimamente el PRI de que se cobre IVA en colegiaturas o que se cobre IVA en los intereses hipotecarios por decirles algunas de las reflexiones que estaremos haciendo en las próximas semanas a fin de construir una verdadera reforma fiscal que tenga dos ingredientes fundamentales que busque crecimiento económico y que al mismo tiempo ese crecimiento se reparta de mejor manera para evitar tanta desigualdad crecimiento y menos desigualdad deberá de ser el punto base y sustento del presupuesto del 2014 por eso